Música Según el Departamento Nacional de Planeación regularizar a los migrantes venezolanos traerá beneficios económicos para el país En el país habitan casi 2 millones de venezolanos migrantes de los cuales el 66% no cuentan con un trabajo formal En el país habitan aproximadamente 1.700.000 migrantes venezolanos de los cuales el 66% no cuentan con un trabajo formal La tasa de desempleo que se trepó por supuesto producto de la pandemia a niveles cercanos al 16% Esa tasa de desempleo para los migrantes venezolanos era del 21.7% Estamos hablando prácticamente 6 puntos adicionales Situación que afecta a la tasa de desempleo nacional y que se ha convertido en un gran desafío para el país, el cual ha invertido más de 3 billones de pesos para que esta población no caiga en pobreza Inversión que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE será recuperada a corto plazo si se regula el estatus a los migrantes venezolanos Que puede haber un mayor gasto fiscal a corto plazo para hacer frente a la migración pero eso se compensa largamente a mediano plazo con mayor recaudación derivados del aumento de la producción por el consumo y el nivel de empleo Migrantes que a pesar de tener una alta tasa de desocupación según el Departamento Nacional de Planeación se han convertido en un gran motor de crecimiento económico El impuesto a las ventas que pagan los migrantes venezolanos según el Banco de la República son seis veces lo que pagaba en el 2017 Población que según Migración Colombia espera regularizar a través del Estatuto Temporal de Protección que ayudará a combatir la pobreza y mejorar la economía del país Lo que permite es de manera gratuita quedar en un escenario regular acumular tiempo generar condiciones de inclusión de emprendimiento y condiciones entre otras de accesibilidad laboral para de esa forma generar ahorro generar recursos y pasar al régimen de visa Con el Estatuto Temporal de Protección el DNP espera una gran integración de los venezolanos al sector formal que potenciaría su contribución fiscal en el país Desde Bogotá informó Edgar Ramírez Gracias